Buenas noches gente de campeones de barrio, arrancamos esta primera mitad del partido entre la escuadra de Xion Sport, bajando desde los niveles de ascenso MX hasta campeones de barrio para jugar con su equipo más chico que es La Gambetta ante C4 Xion un encuentro de los dos equipos con uniforme en color verde a ver cómo resulta esta noche este gran partido pierna derecha bien sacado por parte de Mili, excelente militar vino Vic no, el buen Vic anda de mandilón el Vic anda con su mano ¿sí no? ¡Y gol! ¡Vesiones por! ¡Ajá! ¡Pérame! ¡Una vez le digo! ¡Una vez le digo! ¡Una vez le digo! ¡Una vez le digo! ¡Es un buen amigo! ¡Es un buen amigo! Bueno, volvemos con este partido Y va a ser Saque de meta Va a sacar el buen Mili Va a sacar el buen Mili Terno Con mano derecha Balón hacia el centro Le mete el lápiz Lo que es el pecho Una llegada por atrás Solamente a marcar distancia Viene Owen Corre rápidamente Excelente Saque de manos Favor de la gambeta Metiendo ese centro Viene el Pelos Güeros Gracias papito El buen Eliud Medina Aquí anda el Söder En las bancas de Sionesburg Grande amigo Que vino ahorita No lo has visto Pinche Ya lo tengo en Facebook Que se la pasen Lo sabe bien Y ese güey lo sabe Lo sabe bien Todos los días se la pasan Desde temprano En la noche Vive de esto Tremendos pechugas de pollo Tremendos pechugas de pollo Se ve rienta Corre rápidamente Lo que es Sionesburg Jugando en banda Haciendo el tiro En diagonal Ese pequeño pase Que recorre Hasta su otra banda Abre la mochila Y ahí vienen más papás Ahí se cambió el pech Se me olvidó Que se había cambiado Nos vemos al partido Cuando chifla el aire Aquí en la reta En la reta En la cascarita Es que va a ser frío Y eso no me gusta Está ahí mojado Mira más el frío Dale presiona No me anda el calamar Que se anda presionando Bueno 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 Se acabó Se acabó Venga Abre Derek Corre Luisito Como ves la nueva exposición Solo, solo, solo ¡Avancha! ¡Avancha! ¡Cárga! ¡Ciérrale! 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 Sí Está chingado Sique de manos Juega Sion Se queda con Fragoso Y Anfragoso Me parece Me parece que Es el conjunto De espumas académicos ¡Ciérrale! 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 ¡Tú se vayas allá! ¡Avancha! ¡Ciérrale! 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 Los nuevos muy bien cuidados, eso sí. Los nuevos muy bien cuidados, mamá, están muy chidos. Este es uno. Y ya los que encuentras, digamos, que de casi casi nuevecitos, son once. ¡Salte, Miguel! ¡Salte, Miguel! ¡Ciérralo! Es que estas son... Los celulares son de corporativa. Les dieron a todos los teléfonos. Sí, a todos los del Congreso. Es el teléfono de la empresa. Y después ya se los cambian. Y el chavo lo cambió antes. Todavía no se los cambian. Es que están en la... Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 De Xion Sport sacando mi buen Ay 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 Mi buen fragoso en dirección hacia Osvaldo Nava Ya está subiendo toda la Escuadra, quien está corralando Allá mi buen lápiz, el regreso Para Osvaldo, puntapié que regresa Hacia la meta, muy muy peligroso Ese movimiento que acaban de hacer Moviendo hacia su otra banda Quedando justamente en raya y sacando Sin ningún tipo De dificultad, se le queda calamar Viene Omar la 83 Excelente saque de banda Lo que ayuda aquí es el zoom La pierna derecha De lápiz que le da una tremenda Cachetadita nada más al balón Dice un saludo para Guasón, casaca número 22 Dice esta, Julieta Un saludo para Guasón Grítele porfa Ahorita está que salga, no está aquí afuera No está aquí afuera Cuatro minutos Cuatro minutos Diez segundos restantes de este partido Tiempo más que suficiente para terminar Esta primera mitad Aunque sea con un gol más A favor de Sean Sport Ahorita se peda Ahorita se peda Se peda, a la que pueda se peda Es que como vi muchos grupos Se queda en casaca número 10 La dana calamar, calamar, calamar Corriendo, si le alcanza a frenar Se quedaba en la línea La pierna derecha Termina completamente afuera Tres minutos Treinta segundos El Guasón es el mejor Dice esta Aileen Mayer Atstando a él Porque el Luis, atstando para la lucha Fácil, fácil Ahí Córtale Cortane, carna Cortane, güey Bájale la mano Bien, bien Bájate 4 uno por el centro Ahí el Junto agarra al centro ¡Viva! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Un piso, cheque! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y el tiempo? ¿Y si se pudo? ¿Puedes pasar a ver al jugador? ¿Puedes pasar a ver al jugador? ¿Puedes pasar a ver al jugador? ¿Estás grabando? ¿La apago? ¿No? ¿Qué pasa? ¿La demanda se pone? pierna derecha por parte de Sion regresamos había un jugador en el suelo que no se vea Lalo vamos a seguir saca lo que es este Mili el puntapié excelente arrasando nada más el pechito de Luz Medina se le queda la 22 le va a pegar el brazo buena mi buena Luz a ti te salen esas jugadas que pasó 1 minuto 50 segundos restantes cada vez menos cada vez menos tiempo para terminar este partido pero excelente primer tiempo a escasos a escasos a escasos 90 segundos de terminar este Nisqia 60 70 segundos de terminar este partido ya muy poco el tiempo ¿sabes? ¿sabes que demanda? dirección directamente hacia Luis de ahí a calamar calamar levantando con todo se nos resbala lo que es este cheque 40 segundos restantes es una caga una caga solo no se lo chivas eh ya wey con la derecha arriba 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 ahí ahí acabó ya acabó ya acabó dale gracias a tu servidor medio tiempo y el marcador que va hasta el momento 3 a 0 que va hasta el momento Gracias. 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 2 marcador, 3 a 0 Llévatelo, cheque, llévatelo, llévatelo Esa andar que manda al guasón Entró guasando Voy a tener que silenciar Tomamos al guasco Se da la vuelta, excelente Charlie Montoya Viene jugando a centro Jugando con el cerdazo Se le queda, ¿cómo se llama? Dereck Dereck Dereck, corre el que saca Dereck Dereck, corre el que saca Dereck Dereck, corre el que saca Dereck Dereck, Choco, Choco Dereck, Choco, Choco Excelente, corre Dereck Dereck hace excelente ese freno Se le queda Luis, la pierna derecha Termina fallando un tiro completamente de él Dereck, dale Eso Dereck 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 Cabecita de Charlie Montoya No me gusta que el partido se vea así de chueco Dereck 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 Cazaca número 7 ¿Quién es? Alejandro Alejandro de... Ay, Alejandro de... No lo conozco casi, pero sí Dereck 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 Vamos a checarle Ah ella es mi amiga la que tiene a ver Karen Cortez Y se me hace raro que no le lleve con su segundo nombre Se llama Yanine Con la chula de David El grande Uhhh Corre rápidamente Corre Montoya por banda Si me dolió Ahora si no estaba acostumbrado al silbido Armando Espanteme y llora Miguel Armando a la que puedas No se No se ¿Quién va? ¿Quién va? El hijo de su fuerza No, y no las dijiste Cuando subes los telos Y estas son las de presidencias Tanto de andora que son Sube más fotos con su mamá Con su esposa nunca ha subido nada Nada más nos dice que está ¡Argo! 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 Mira, esta con el rey que se chingo el Woody Y esta con el rey que se puede ¡Argo! vea la mierda ¡Argo! ¡Fure! ¡Fusados chivos! y le met nombre sus fotos de mamá ¡Echa la vuelta! ¡Crítale! 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 Pechote Pechote Tienes que para preparar la música Están quietos ¿Con qué estás cargando? Ah, ya se pongo quieto Ya, ya, ya tope La he llevado dos veces Y se le ha tratado La guitarra se me voy a atacar Venga, ahí anda Venga, ahí anda Pásalo, pasa, pasa Descarga la mamá Se la pasa haciendo gimnasio y aparte calistecna O sea, la calistecna no se avienta acá Para que se agarra, para tener agar Abre más hacia atrás Porque luego cuando está jugando Si se pone muy poco Está la saber agarrarse Pero no, ya lleva años Ve Lleva años Buenísimo Como Sale por ahí A llamar este... Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame El tirarse Rápidamente Ahora viene jugando Nava Viene Nava Nava le llega completamente Viene ese centro igual Y gol Lesiones por El quemado Arriba, arriba Dele, dele No, se lleva bien Cinco uno, no Se lleva viejo Deja el guasón abajo Se lleva viejo Mi pobre Hasta arriba Derex Cinco uno Alcadero 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 Quien Que se equivoque Lo audito Es una de las primeras Se convirtió Y como corrado De buenos reyes Se acontla Seguimos Jugando por la banda directamente hacia la punta con Xion la deja correr completamente Buenas Juan Atento a la marca Dale a Luis que la busque Solo, solo echale Ahora mueve Tiene que hacer excelente ese disparo Lo corre, viene jugando Xion, lo saca Luis Servicio a favor de Xion Sport No se ve tan marcado con la playera Esa misma intensidad todos cabrón Si Juan, si Juan Eso cabrón Sale Osvaldo Nada va a entrar a la 30 Ya cambiando de Chambelán y acomodándose perfectamente Bien Va a jugar Mieli Ese saque terrible Pero si terrible Mi buen Juanito que llegó tarde Pero... Ya no lo veo porteriano No se que le pase, cada vez lo veo mas acabado este Juan ¡Ey! ¿Por qué sobra uno? ¡Voy! ¡Voy! Lo veo triste ¡Hola! ¡Voy! 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 El ladrón El partido de la América ¡Voy! Ganando en uno y quiere que vayan ganando en el otro ¡Voy! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! ¡Ni modo! Que no te digan en la escuela Vamos a seguir jugando con Scholeport Ese es un brazo pero si feco ¡Voy! 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 ¡Excelente el tío! ¡Derek y gol! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Derek! ¡Bien pasó! ¡Buen esfuerzo cabrón! ¡Bien! ¡Vale! ¡La misma intensidad chavos! ¡Derek! ¡Derek! 5-2 Marcador ¡ cenar! No estés surdriving ¡Susup! ¡Ni! ¡Guazo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Marca! ¡Parate! ¡Entonces! ¡Si! ¡A ver si te junten! ¡Choc Baptist 걸로! bueno vamos a seguir con banda con banda jugando le dejan completamente el centro ese puntapié de mi buen Eogwin arriesgando el físico excelente bien sacado son rumadores viene el zurdazo entra directo y goooooool de Schoenesport 6-2 7 minutos 40 segundos restantes para que dará tiempo en este partido ¿quién pide el mayor? si directo pasalo Super 1-2 ahora mismo 2-2 va solo 5-2 va solo catching 다가 Más información en www.mesmerism.inj.gov Volvemos a correr Va a ser ese saque de banda A favor de la gambeta Se llevan un jugador No se ve en la defensa Estos partidos están bien papitos Aquí si no le tienes que ayudar Bien Se va, chócalo Ahí, vale Eso, cabrón Bien, excelente Cuando pueda Charly Si llega a empujarlo, ningún guasón Cuenta que puedas, coque La carne de... La que puedas, Armando ¿Qué es lo que trae Sion en la panza? ¿Un guerrero azteca? ¿Qué es lo que trae Sion en la panza? ¿Un guerrero azteca? ¡Larga! ¡Larga! ¡Lo dejaron! ¡Larga, dale! ¡Larga, cariño! ¡Larga, cariño! ¡Larga, cariño! ¡Larga, cariño! Vamos a seguir con este partido Va a sacar Mili Mili buscando balón con Derek Termina perdiéndolo Una mala colocación Están cayendo gotitas aquí Excelente, bien sacado por parte de Sion Sion con Nava Nava lo deja pasar tras su otra banda Jugando en el centro De allá derecha Derecha Nuevo en izquierda Tocando el hemisferio izquierdo Tienden al bebé en la parte baja En la parte baja Ya corriendo por la banda Pierna derecha Lo da bombeadito Era para que entrara Ni modo, ni modo Faltó muy poquito Balón por el portero Y seguimos Tres minutos y medio Le llegan por la espalda A mi buen Calamardo Presiona, presiona a este lado Bien, bien, buena presión Cabrones Es que si vale Veo, güey Veo, güey No lo da abajo No lo gire Va a buscar el balón Desde la banda Bien Calamar Calamar el disparo Se queda muy arriba Es tiro de esquina Tienen que perfilarse Para ese tiro Sequen rápidamente Con este Owen Se la vuelven a regresar Calamar por abajo El rebote hacia afuera De nuevo Le pegan en la joroba Lo que es este Cheque, cheque, cheque El tiro raso No pudo No pudo hacerlo Como debería Cambiando de banda Excesivamente Alto ese tiro Siento yo Para la distancia Que tenía No era tan Era tan Era de banda Banda En paralelo Dos minutos Veinte segundos Ya A nada De que acabe Este partido Viene Leon Bedina Le sacan el tren Balón por banda Regresan hacia el centro Estaba a ver Que esperando Se lo lleva el bebé Regresa El Leon Medina Al centro Este Leon El antes jugaba Con los que vienen Con el Boca Con el Boca También había Pero no sé Creo que ya no había No se lo hicieron Dale, dale Pili Como está Acá alto Y bueno Si lo hace De que Hasta mi papá Sale eso De que Mi papá Le diga Que el tiro No es que Ya no le dijo No Son bien acá O sea Casi no me voy a estar Aquí en el botón Que bronco Oye Somos una liga Responsable Ahora hay gente disciplinada Menos los crunes No saben callar Meten No es por decirlo Pero aquí Alguien Quien sea Ya 40 segundos Obviamente Victoria de Sean Sport Seguimos con el siguiente partido Que va a ser Boca Juniors Versus El Deportivo de Caraluna No se lo pierdan En vivo Por esta misma página Campeones de barrio Estamos ya listos Para esto que se viene Y pues Volvemos en un momento Está desperdiciando Muchas oportunidades Lo que es La escuadra De la gambeta Marca el final 6-2 Marca el final ¡Gracias!